Hola, estamos en el cierre del encuentro de InnovaFossil que se desarrolló en las dependencias del Laboratorio de Gobierno. Este encuentro tenía dos objetivos principales. El primero era conocer y recoger las experiencias de las iniciativas que formaron parte de InnovaFossil durante el 2021. Tuvimos un diálogo además ameno con diferentes autoridades, donde pudimos conversar y conocer cuáles son las dificultades que se enfrentan día a día en los procesos de innovación con un objetivo muy claro y es que las soluciones innovadoras sean políticas públicas que le mejoren la vida a las personas. Ese es un tránsito difícil y también es un tránsito que no puede hacerse solo fósil de manera aislada. Y es por eso que en todos estos encuentros y en todas estas conversaciones lo que hemos establecido son nexos con otras instituciones públicas y privadas para que así, entre todos juntos, construyamos un mejor país y una mejor vida para todos quienes habitan el territorio. Nosotros estamos promoviendo fuertemente que las universidades del Estado forman parte activa del trabajo de la política pública en las etapas de diseño, de implementación, de evaluación y acá vemos que hay una oportunidad inmensa de poder trabajar en conjunto con Fossil, que tiene una labor tan importante para la superación de la pobreza en nuestro país, justamente en estas labores que tienen que ver con el aporte desde la academia en términos de la realización de innovación en políticas públicas, de evaluación de los distintos programas sociales y a través de esto entonces cumplir con la misión que tiene tanto el organismo público como también las universidades de colaborar con el desarrollo de nuestro país. Desde el Laboratorio de Gobierno estamos muy convencidos de la necesidad de innovar para las políticas públicas, para su legitimidad y también para construir confianza con la ciudadanía. Es muy importante entonces todo el programa de InnovaFossil en términos de experimentación, pilotaje previo a la escalabilidad. Sabemos todos los aprendizajes que han estado incorporando y desde el inicio hemos estado colaborando en aquello. Por otra parte, también creemos muy importante la participación del tercer sector, la innovación social y la colaboración necesaria para hacer frente a los desafíos complejos que enfrentamos como país. ¡Gracias!